Luego de haberse estrenado hace dos años en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, este fin de semana llega la cartelera comercial A Los Ojos, un largometraje cotrigido por Victoria y Michelle Franco. Filmar y preproducir y luego terminar la película ha tenido que ver con que no había un guión, no es una película tradicional, esta mezcla de documental y ficción que presentamos por primera vez en Morelia, pero que justo en ese festival nos dimos cuenta en esa proyección nosotros, Victoria y yo, que no estaba terminada, que todavía le faltaba un trajo de edición. El filme retrata la vida de una trabajadora social que ejerce su profesión ayudando a jóvenes en situación de calle. Esta mujer, además de tener que sumergirse en su mundo y conocer sus historias para ganar su confianza, vive otro drama. Su hijo sufre de una enfermedad visual degenerativa, pero encontrar un donador quedará irremediablemente ciego. Michelle se encargó de la parte de ficción y su hermana Victoria de la documental, un trabajo que cinematográficamente la dejó satisfecha, pero que a nivel personal la tocó profundamente. Pero a nivel personal, pues quedé muy, muy deshecha, o sea, muy dolida, o sea, hasta la fecha me ha costado mucho trabajo, pues, seguir adelante, ¿no?, porque era muy difícil ir a la calle y luego volver a mi casa y tener todas las comodidades y la ropa limpia y el olor te queda impregnado de la calle y parecía que era otro país, o sea, 13 kilómetros de distancia y parece que es otra ciudad, otro país y me sentía muy alejada y quería volver y tenía planes muy específicos para que Benjamín tuviera una vida dentro de la sociedad y al final, pues, aprendí que las cosas no son blancas o negras y que, pues, el hecho de pertenecer a la sociedad no es una garantía, por supuesto, de estabilidad, ni de valores, ni de límites. En 1995 había 13 mil niños en situación de calle, para 2007 la cifra alcanzó los 30 mil y ahora en 2016 no existe un dato certero, pero se presume la cifra sigue aumentando.